En María del Centro El Espíritu Santo Al Señor le agradó La humildad de su serva Era joven y humilde Y cumplió sin temor Y en su vientre creció Nuestro Rey Salvador Llegó, llegó, llegó el Espíritu Santo Dejó, dejó, dejó el fruto bendito Llegó, llegó, llegó el Espíritu Santo Dejó, dejó, dejó el fruto bendito Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, a quedarte aquí Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, a quedarte aquí A quedarte aquí En mi corazón A quedarte aquí En mis oraciones Sé que estás aquí En tu santa iglesia Sé que estás aquí En tu fin de nación México Siempre fiel Siempre fiel Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Viva la Santísima Trinidad En María Dejó, 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 dejó el fruto bendito Llegó, llegó, llegó el Espíritu Santo Dejó, dejó, dejó el fruto bendito Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, a quedarte aquí Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, a quedarte aquí A quedarte aquí, en mi corazón A quedarte aquí, en mis oraciones Sé que estás aquí, en tu santa iglesia Sé que estás aquí, en tu fin de nación México, te canta con mucho amor Antorcha de Escalapa Llegó, llegó, llegó el Espíritu Santo Dejó, dejó, dejó el fruto bendito Llegó, llegó, llegó el Espíritu Santo Dejó, dejó, dejó el fruto bendito Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, a quedarte aquí Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo A quedarte aquí Quedarte aquí En mi corazón A quedarte aquí En mis oraciones Sé que estás aquí En tu Santa Iglesia Sé que estás aquí En tu mil de nación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.